Un momento que nunca voy a olvidar. Una familia y unos médicos me llamaron a mi casa para que fuera a visitar a una persona que había tenido un accidente. Y llevaba unas semanas esa persona en coma. Yo iba con ese miedo, con esa incertidumbre de que, por fortuna, nunca me había encontrado en una situación igual. Y cuando yo llegué allí, su novio me recibió, entré en aquella habitación, contemplé aquel momento en el que toda su familia estaba a los pies de la cama de aquella niña que tenía 25 años, bueno, de aquella y que tiene, esa niña de 25 años. Y fui allí por una sencilla razón. Aunque no hubiera sido esa, si me hubiese llamado también hubiera ido, de verdad, lo digo. ¡Grande! ¡Grande! Lo que yo vi allí me enseñó muchísimo, sobre todo a valorar lo que uno tiene, que todo es tan efímero en la vida que no sabe dónde puede llegar. Cuando yo entré allí, yo lo digo, entré allí y vi a su familia, su novio recibió, me dio un abrazo. Y yo vi aquella situación y digo, Dios mío, tierra, trágame. ¿Qué hago yo aquí ahora? Pues me dejé llevar, me dejé llevar. Y cuando de la boca de sus familiares salió, que aquella niña había movido parte de su cuerpo, escuchando mis canciones. A mí me tocó el alma aquello. O sea, no sé si soy yo, no sé si fui yo, pero lo que yo pude, lo que yo pude contemplar allí aquella tarde, la verdad que fue increíble. Por eso siempre he dicho que la música es música. Yo tan solo soy un pincel que la música maneja a sus anchas. La música es música. Y mientras haya personas, mientras haya vida nueva, gente que nazca, la música es eterna, esto no lo para nadie. Ningún pirata es capaz de parar esto tan grande como la música. Aquí estoy yo, y así estoy yo, ahora. Va por ella. No es como no ha sido faltado de él. El universo entero está pendiente de lo que vuelvas a dar creer. Y yo estoy aquí esperando el balcón, mirando a ver si pasa el corazón que me tomaste esta traición. No es como no ha sido faltado de él. A veces, 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 solo basta con creer. Que a mí me bastaría con que un día se va. Aquí estoy yo, cortando los minutos para oír tu voz, rimando los dalíos de tu corazón, vistiendo con sonrisas una larga espera. Y yo, despecho en una esquina como aquel ladrón, robando tu mirada y sin pedirle no, sabiendo que quizás muy pronto sepas que aquí estoy yo. Y así soy yo, lo sé, parece que el silencio es el renglón, y espera el libro viejo que quizás muy pronto sepas que aquí estoy yo. No sé, que ahora tengo mucho que perder, que a veces solo basta con creer, y me bastaría con tus días de paz. Aquí estoy yo, cortando los minutos para oír tu voz, rimando los dalíos de tu corazón, vistiendo con sonrisas una larga espera. Y yo, despecho en una esquina como aquel ladrón, robando tu mirada y sin pedirle no, sabiendo que quizás muy pronto sepas que aquí estoy yo. Y así soy yo, así soy yo. Y es que no es que yo soy yo, cortando los minutos para oír tu voz, rimando los dalíos de tu corazón, vistiendo con sonrisas una larga espera. Y yo, despecho en una esquina como aquel ladrón, robando tu mirada y sin pedirle no, sabiendo que quizás muy pronto sepas que aquí estoy yo. Así soy 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 yo. No voy. Como no hacía falta. No voy. No voy. No voy. No voy. No voy. No voy.